Me gusta. Esa es la que me gusta. Por favor. Esto. Parecemos Letizia Ortiz. Ahí juntamos. Juntamos. ¡Feliz vaca! ¿Qué hora pa ya? ¡Tení! ¡Dios mío! ¡En el Ola! ¡En el Ola! ¡Vamos a salir en el Ola también! ¡Vamos a salir en el Ola! ¡Se ve el! ¡El chiste! ¡Vamos a salir!